aquí está la salida en la rama también los deportistas elite y por supuesto ya después empiezan a aparecer algunos de los corredores que estarán participando y bueno pues ahí vemos a la categoría varonil vemos una atleta de Bolivia si exactamente y te voy a preguntar justamente lo que están haciendo en este momento los dos representantes de que se han colocado adelante es parte de la estrategia evidentemente al pelotón del de los de los de la categoría elite varonil vemos muy muy tranquilo ahí a este a Garibay lo veo muy 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 suelto muy tranquilo y bueno pues ahora que estoy viendo sus marcas dos horas dos horas siete pues eso le permite ahí un ser un potente competidor de 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 ahora sí que con con el pelotón de los atletas eh tenían los dos eh atletas de Kenia tratando uy se le quedó caramba que es que sabes que a este es un tema bien interesante cada y lo que te decía el tema de la hidratación es muy importante a Garibay perdió su 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 botella se regresó por ella porque es bien importante que cada puesto de abatacimiento en este caso cada cinco kilómetros él ya preparó su botella lo que lo que va a tomar lo que está habituado lo que le pone eh si es glucógeno si es sal lo lo que le pone entonces no lo quiso perder no lo quiso perder prefirió prácticamente pararse y sabes lo difícil que es pararte regresarte y volver a agarrar el ritmo estás hablando de un esfuerzo todavía mayor lo cual lo hizo muy bien se está volviendo a unir al grupo por atrás el medio maratón eh Antonio en una hora cera una una cero cuatro este este fue el kilómetro veinte ya ya llegaron al kilómetro veintiuno en una cero una hora cero cuatro imagínate a ese ritmo estamos hablando de dos horas ocho dos horas nueve sería récord de competencia fíjate aquí al atleta este qué manera de competir está este está este es increíble a esto yo le llamo valor está realmente valor porque le está respondiendo el ritmo está haciendo un cambio de ritmo impresionante estoy seguro que está corriendo a a ritmo de dos cincuenta y cinco por kilómetro ese 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 ritmo y justamente es una manera muy agresiva de enfrentar la competencia es aprovechar las condiciones en que ella haya entrenado en una altura por arriba de la de la altura de la ciudad de México le permite mantener un ritmo es interesante ahora lo interesante Antonio va a ser si rompe el récord del 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 de la competencia que rompa el récord de la competencia porque aparte va por bonos adicionales aquí también estamos hablando de que no solamente es ganar la carrera sino romper el récord porque eso representa pues tener unos bonos adicionales no solamente el premio por el primer lugar equipo lo traía ya a diez segundos a diez segundos entonces estamos viendo ya un podio y bueno está pasando el kilómetro ya cuarenta y uno los últimos segundos este y todavía logra subir un poquito su ritmo él sabe que tiene la marca en el triunfo y sabe que tiene la marca también así que se va a llevar el premio de primer lugar y se va a llevar el bono de romper la marca en la historia de la maratón en su edición número 40 vean el rostro por parte de Garibay ese rostro lo dice absolutamente todo 2 0 8 con 22 se está terminando la competencia es nueva marca es marca de la maratón internacional de la ciudad de méxico es Héctor Garibay de Bolivia ha hecho un trabajo increíble una carrera formidable de Garibay y la verdad muy contento y de representar de la mejor manera mi país y vamos que en Bolivia existen buenos deportistas y vamos demostrando cada vez qué número de participación de este maratón representa este 40 para mí es mi primera maratón y venir a correr a méxico entonces para mí ha sido muy motivante obtener el primer lugar y doble sacrificio por romper el récord y me voy con muy contento más que todo por eso oye cómo ganarle a los kenianos los africanos en particular que siempre es su estrategia viene en el grupo puntero y además ganarle al que llegó el tráculo en la lluvia ah sí no me lo imaginaba eso pero sí vine con esa fe siempre y vine dejé todo en manos de Dios sé que en el recorrido estuve pensando mucho en eso también y la verdad hay momentos que uno quiere salirse del recorrido y gracias a Dios y a la motivación de mis hermanos y de mi familia que me va apoyando cada vez pude aguantar y conseguir el primer lugar ¿Difícil el recorrido para hacerte la primera vez o cómo prepararte para este evento tan excelente por la naturaleza? Sí, un poco complicado el recorrido porque tiene muchas subidas y bajadas y sí estuvimos lucreando el recorrido y nos estuvimos preparando allá con mi entrenadora y contento por eso porque el trabajo que tuvimos y se vio reflejado en el triunfo que obtuvimos hoy la marca de hoy 2.8.56 más o menos no oficial es tu mejor tiempo personal no, mi mejor marca es 2 horas 7.44 que obtuve en Sevilla y cada vez vamos mejorando con mi entrenadora y gracias a Dios hoy estamos en un momento muy elevado y seguimos entrenando para representar en París 2024 un paso de la mejor manera a los bolivianos y estamos con un objetivo de conseguir una medalla